Ruta 226, Santín, estamos acá enfrente de un semejante cartel enorme, enorme, que vamos a descubrir de qué es, qué está transmitiendo este cartel acá en la ruta 226. Según parece, son obras de iluminación en las rotondas, ¿sí? Las rotondas entre las 26 y las 30, unas lindas paroles espectaculares que la verdad que las tenían puestas un montón. No importa, no voy a discutir, estoy enojado porque el tema de las obras públicas es el germen de la corrupción en la Argentina. ¿Ven ese cartel que está ahí? Bueno, ahora no tiene la lona con la publicidad estatal, se voló con el viento, gracias a la naturaleza no está más. Entonces ahora se me ocurrió una idea brillante, brillante. El primer partido de tenis no pude ganar, no sé, tengo un problema mental, no puedo jugar bien. Bueno, es como que, no sé, me trabo, es una cuestión loca, tengo miedo de pegarle, una cosa de lo que pasa. Entonces, bueno, ahora por lo menos me voy a descargar con algo. Soy un frustrado en el tenis, pero feliz de hacerlo, de jugar. Pero voy a ser un héroe en poner esta inscripción porque es algo genial. A nadie se le ocurrió lo que voy a hacer. Nadie. Vos sabés que conté los carteles que hay de acá a Buenos Aires y tenés un cartel cada tres minutos. Cada tres minutos vos tenés un cartel, te invaden con un mensaje que no sé por qué estás. Y genera la plata que es y cómo entra la concentración. La gente increíble, ahora lo ve y dice, ah, bueno, pues están haciendo obras. Están robando como locos, ¿entendés? Así que cuando vos veas ese cartel, así conociste a la persona que lo hizo y sigue viva. O sea, todavía nadie me hizo nada. Sí, 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 muy bien. Gracias, sí, a vos. Cuídate, papá. Gracias. Bueno, acá estamos con el cartel. Es enorme. No voy a poder llegar arriba si tuviera que hacer una inscripción en el medio, en el centro. Subido a la combi. Es la única forma que lo voy a hacer. Sí, horizontal. Pero bueno, algo es algo. En todo caso, si ahí me presta una escalera, puedo hacerlo hacia arriba. ¿Sí? Bueno, vamos a las obras. Es la primera vez que hago grafitis así. Nunca hice. No estaba muy claro, pero bueno. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué va a hacer? Se me sacó la puerta, mirá qué cosa, no es la grave, lo voy a poner después. Bueno, falta la última parte que sería no más, publicidad estatal abajo. Ahí está el logo del Círculo Virtuoso. Y voy a cambiar el lugar a combi así, no se ve. Bueno, acá voy a poner estatal. Estatal. Ok. Bastante bien quedó, me puedo dedicar a esto tranquilamente. Bueno, hay otra publicidad allá, vamos a ver cómo funciona esto, si funciona, si la gente lo ve, si hay respuesta, si me hacen alguna nota en el diario o algo, algo que implique qué estoy haciendo y no pasar desapercibido. Y esto piense que no estoy haciendo daño a nadie porque esto lo van a tapar con otro cartel, sea lo que sea. Así que no estoy haciendo nada, nada malo. Estoy expresando en mi libertad de expresión y el hecho de ser libre. Estoy muy orgulloso de cumplir con la consigna de GHPS. Genio para una idea brillante. H de heroico, P de patriota, que sea para el bien común, para la patria. Y ese de santo, que algún día tal vez uno sea lo que uno pretende ser, desea ser y quiere ser en base a la imagen de Jesús. Ser santo, cuando no esté más. Bueno, eso es todo, me hice cumplida, perdí el tenis, soy un fracaso del tenis, pero compenso con estas cosas. ¿Saben cuántos fracasados hay en Argentina? ¿Cuántos? Y esos fracasados pueden hacer este tipo de cosas y luchar por una causa común. ¿Cuántos fracasados? Muchos. En vez de decir al psicólogo y hacer este, clase de curso, lo que sea. ¿Por qué no va a hacer este tipo de cosas? Van a ver cómo realmente uno cambia y aparte puede ser que el país cambie. Que sea todo para bien, tanto lo bueno como lo malo. Que sea todo para bien. Bueno, ya lo arreglé, anda perfecto, un susto además. Cinco viajes. Cinco viajes. Gracias. Gracias.